Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional. Para hoy, 11 de febrero. Números capítulo 21. Cuando el cananeo que reinaba en la ciudad de Arad y vivía en el Negev se enteró de que los israelitas venían por el camino de Atarín, los atacó y capturó a algunos de ellos. Entonces el pueblo de Israel hizo este voto al Señor. Si tú nos aseguras la victoria sobre este enemigo, destruiremos por completo sus ciudades. El Señor atendió a la súplica de los israelitas y les concedió la victoria sobre los cananeos, a los que destruyeron por completo, junto con sus ciudades. Por eso a aquel lugar se le llamó Jormá. Los israelitas salieron del monte Or por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edón. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, Haz una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Los israelitas se pusieron en marcha y acamparon en Obot. De allí partieron y acamparon en Iye-Abarín, que está en el desierto, al oriente de Moab. De allí partieron y acamparon en el valle de Zereb. De allí partieron y acamparon al otro lado del río Arnón, que está en el desierto que se extiende desde el territorio de los amorreos. El río Arnón sirve de frontera entre el territorio de los moabitas y el de los amorreos. Por eso puede leerse en el libro de las guerras del Señor. Hacia el mar rojo, los valles y el Arnón, la ladera de los valles que se extienden hasta la región de Ar y frontera de Moab. De allí continuaron hasta ver el pozo donde el Señor le dijo a Moisés, Reúne al pueblo y les daré agua. En esa ocasión Israel entonó este cántico, Que brote el agua, que cante el pozo, pozo que el gobernante cavó con su cetro, y que el noble abrió con su vara. Desde el desierto se dirigieron a Matana, de Matana a Nahaliel, de Nahaliel a Bamot, y de Bamot, al valle que está en la región de Moab, hasta la cumbre del monte Pisgá, desde donde puede verse el desierto de Gesimón. Israel envió emisarios a Sihón, rey de los amorreos, con este mensaje. Te pido que nos dejes pasar por tus dominios. Te prometo que no entraremos en ningún campo ni viña, ni beberemos agua de ningún pozo. Nos limitaremos a pasar por el camino real hasta que salgamos de tu territorio. Pero Sihón no dejó que los israelitas pasaran por sus dominios. Más bien, reunió a sus tropas y salió a hacerles frente en el desierto. Cuando llegó a Ya'aza, los atacó. Pero los israelitas lo derrotaron, y se apoderaron de su territorio, desde el río Arnón hasta el río Habok, es decir, hasta la frontera de los Amonitas, la cual estaba fortificada. Israel se apoderó de todas las ciudades amorreas, y se estableció en ellas, incluso en Esbón y en todas sus aldeas. Esbón era la ciudad capital de Sihón, rey de los amorreos, quien había luchado en contra del anterior rey de Moab, conquistando todo su territorio hasta el río Arnón. Por eso dicen los poetas, Vengan a Esbón, la ciudad de Sihón. Reconstruyanla, restáurenla, porque de Esbón ha salido fuego. De la ciudad de Sihón salieron llamas, y consumieron las ciudades de Moab, y las alturas que dominan el Arnón. ¡Ay de ti, Moab! Estás destruido, pueblo de Quemos. Tu Dios convirtió a tus hijos en fugitivos, y a tus hijas en prisioneras de Sihón, rey de los amorreos. Los hemos destruido por completo, desde Esbón hasta Dibón. Los devastaremos hasta Nofá. Los destruiremos hasta Medeba. Así fue como Israel se estableció en la tierra de los amorreos. Moisés también envió a explorar Hazer, y los israelitas se apoderaron de sus aldeas, expulsando a los amorreos que vivían allí. Al volver, tomaron el camino de Bazán. Fue allí donde Og, rey de Bazán, salió con su ejército para hacerles frente en Edrei. Pero el Señor le dijo a Moisés, No le tengas miedo, porque voy a entregar en tus manos a Og, a su ejército y a su territorio. Harás con él lo mismo que hiciste con Sihón, el rey de los amorreos que vivía en Esbón. Así fue como los israelitas mataron a Og, a sus hijos y a todo su ejército, hasta no dejar sobreviviente, y se apoderaron de su territorio. Los israelitas se pusieron otra vez en marcha, y acamparon en las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó. Cuando Balak, hijo de Sipor, se dio cuenta de todo lo que Israel había hecho con los amorreos, los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas. Estaban verdaderamente aterrorizados de ellos, porque eran un ejército muy numeroso. Entonces dijeron los moabitas a los ancianos de Madiam, Esta muchedumbre barrerá con todo lo que haya nuestro alrededor, como cuando el ganado barre con la hierba del campo. En aquel tiempo, Balak, hijo de Sipor, era rey de Moab. Así que mandó llamar a Balán, hijo de Beor, quien vivía en Petor, a orillas del río Éufrates, en la tierra de los Amabitas. Balak mandó a decirle, Hay un pueblo que salió de Egipto, y que ahora cubre toda la tierra, y ha venido a asentarse cerca de mí. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé que a quien tú bendices, queda bendito, y a quien tú maldices, queda maldito. Los ancianos de Moab y de Madiam fueron a darle a Balán el mensaje que Balak le enviaba, y llevaron consigo dinero para pagarle sus conjuros. Balán los invitó a pasar allí la noche, prometiendo comunicarles después lo que el Señor le dijera. Y los gobernantes se alojaron con él. Dios se le apareció a Balán y le dijo, ¿Quiénes son estos hombres que se alojan contigo? Balán le respondió, Son los mensajeros que envió Balak, hijo de Sipor, que es el rey de Moab. Los envió a decirme, Un pueblo que salió de Egipto cubre ahora toda la tierra. Ven y échales una maldición por mí. Tal vez así pueda yo luchar contra ellos y echarlos fuera de mi territorio. Pero Dios le dijo a Balán, No irás con ellos, ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque son un pueblo bendito. Al otro día Balán se levantó y le dijo a los gobernantes enviados por Balak, Regresen a su tierra, porque el Señor no quiere que yo vaya con ustedes. Los gobernantes moabitas regresaron a donde estaba Balak y le dijeron, Balán no quiere venir con nosotros. Balak envió entonces a otros gobernantes, más numerosos y distinguidos que los primeros, quienes fueron y le dijeron a Balán, Esto es lo que dice Balak, hijo de Sipor. No permitas que nada te impida venir a verme, porque yo te recompensaré con creces y haré todo lo que tú me pidas. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo. Pero Balán le respondió, Aun si Balak me diera su palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada grande ni pequeño, sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. Ustedes pueden también alojarse aquí esta noche, mientras yo averiguo si el Señor quiere decirme alguna otra cosa. Aquella noche, Dios se le apareció a Balán y le dijo, Ya que estos hombres han venido a llamarte, ve con ellos, pero solo harás lo que yo te ordene. Balán se levantó por la mañana, encilló su burra y partió con los gobernantes de Moab. Mientras iba con ellos, la ira de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balán iba montado en su burra y sus dos criados lo acompañaban. Cuando la burra vio el ángel del Señor en medio del camino, con la espada desenvainada, se apartó del camino para meterse en el campo. Pero Balán la golpeó para hacerla volver al camino. El ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre dos viñas, con cercos de piedra en ambos lados. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se arrimó contra la pared, con lo que lastimó el pie de Balán. Entonces Balán volvió a pegarle. El ángel del Señor se les adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho, donde ya no había hacia dónde volverse. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo con Balán encima. Entonces se encendió la ira de Balán y golpeó a la burra con un palo. Pero el Señor hizo hablar a la burra y ella le dijo a Balán, ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado tres veces? Balán le respondió, ¿te has venido burlando de mí? Si hubiera tenido una espada en la mano, te habría matado de inmediato. La burra le contestó a Balán, ¿acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? No, respondió Balán. El Señor abrió los ojos de Balán y éste pudo ver al ángel del Señor en el camino y empuñando la espada. Balán se inclinó entonces y se posturó rostro en tierra. El ángel del Señor le preguntó, ¿por qué golpeaste tres veces a tu burra? ¿No te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? Cuando la burra me vio, se apartó de mí tres veces. De no haber sido por ella, tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida. Balán le dijo al ángel del Señor, he pecado, no me di cuenta de tu presencia en el camino para cerrarme el paso. Ahora bien, como esto te parece mal, voy a regresar. Pero el ángel del Señor le dijo a Balán, ve con ellos, pero limítate a decir sólo lo que yo te mande. Y Balán se fue con los jefes que Balán había enviado. Cuando Balán se enteró de que Balán venía, salió a recibirlo en una ciudad moabita que está en la frontera del río Arnón. Balán le dijo a Balán, ¿acaso no te mandé llamar? ¿Por qué no viniste a mí? ¿Crees que no soy capaz de recompensarte? Bueno, ya estoy aquí, contestó Balán. Solo que no podré decir nada que Dios no ponga en mi boca. De allí se fueron Balán y Balak a Kiriat Jusot. Balak ofreció en sacrificio vacas y ovejas, y las compartió con Balán y los gobernantes que estaban con él. A la mañana siguiente, Balak llevó a Balán a Bamot Baal, desde donde Balán pudo ver parte del campamento israelita. Números capítulo 23. Balán le dijo a Balak, edifícame siete altares en este lugar, y prepárame siete novillos y siete carneros. Balak hizo lo que Balán le pidió, y juntos ofrecieron un novillo y un carnero en cada altar. Entonces Balán le dijo a Balak, quédate aquí, al lado de tu holocausto, mientras yo voy a ver si el Señor quiere reunirse conmigo. Luego te comunicaré lo que él me revele. Y se fue a un cerro desierto. Dios vino a su encuentro, y Balán le dijo, he preparado siete altares, y en cada altar he ofrecido un novillo y un carnero. Entonces el Señor puso su palabra en boca de Balán, y le dijo, vuelve a donde está Balak, y repítele lo que te voy a decir. Balán regresó y encontró a Balak de pie, al lado de su holocausto, en compañía de todos los jefes de Moab. Y Balán pronunció su oráculo. De Aram, de las montañas de oriente, me trajo Balak, el rey de Moab. Ven, me dijo, maldice por mí a Jacob. Ven, deseale el mal a Israel. Pero ¿cómo podré echar maldiciones sobre quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desearle el mal a quien el Señor no se lo desea? Desde la cima de las peñas los veo, desde las colinas los contemplo. Es un pueblo que vive apartado, que no se cuenta entre las naciones. ¿Quién puede calcular la descendencia de Jacob, tan numerosa como el polvo, o contar siquiera la cuarta parte de Israel? Sea mi muerte como la del justo, sea mi fin semejante al suyo. Entonces Balak le reclamó a Balán, ¿Qué me has hecho? Te traje para que lanzaras una maldición sobre mis enemigos, y resulta que no has hecho más que bendecirlos. Pero Balán le respondió, ¿Acaso no debo decir lo que el Señor me pide que diga? Entonces Balak le dijo, por favor, ve conmigo a otro lugar. De allí podrás ver sólo una parte del pueblo, y no a todos ellos, y les desearás el mal. Así que lo llevó al campo de Sofín en la cumbre del monte Pisgá. Allí edificó siete altares, y en cada uno de ellos ofreció un novillo y un carnero. Allí Balán le dijo a Balak, quédate aquí, al lado de tu holocausto, mientras yo voy a reunirme con Dios. El Señor se reunió con Balán y puso en boca de éste su palabra. Le dijo, vuelve a donde está Balak, y repite lo que te voy a decir. Balán se fue a donde estaba Balak, y lo encontró de pie, al lado de su holocausto, en compañía de los jefes de Moab. Balak le preguntó, ¿Qué le dijo el Señor? Entonces Balán pronunció su oráculo. Levántate, Balak, y escucha. Óyeme, hijo de Sipor. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Si me ha ordenado bendecir, y si eso es lo que Dios quiere, yo no puedo hacer otra cosa. Dios no se ha fijado en la maldad de Jacob, ni ha reparado en la violencia de Israel. El Señor su Dios está con ellos, y entre ellos se le aclama como rey. Dios los sacó de Egipto, con la fuerza de un toro salvaje. Contra Jacob no hay brujería que valga. No valen las hechicerías contra Israel. De Jacob y de Israel se dirá, Miren lo que Dios ha hecho. Un pueblo se alza como leona, se levanta como león. No descansará hasta haber devorado su presa y bebido la sangre de sus víctimas. Balak le dijo entonces a Balán, Si no los vas a maldecir, tampoco los bendigas. Balán le respondió, ¿Acaso no te advertí que yo repetiría todo lo que el Señor me ordenara decir? Balak le dijo a Balán, Por favor, ven conmigo, que te llevaré a otro lugar. Tal vez a Dios le parezca bien que los maldigas desde allí. Así que llevó a Balán hasta la cumbre del monte Peor, donde puede verse el desierto de Gesimón. Allí Balán le dijo, Edifícame siete altares en este lugar, y prepárame siete novillos y siete carneros. Balak hizo lo que Balán le pidió. En cada altar ofreció un novillo y un carnero. Números capítulo 24 Cuando Balán se dio cuenta de que el Señor le complacía que se bendijera a Israel, no recurrió a la hechicería, como otras veces, sino que volvió su rostro hacia el desierto. Cuando Balán alzó la vista y vio a Israel acampando por tribus, el Espíritu del Señor vino sobre él. Entonces pronunció su oráculo. Palabras de Balán, hijo de Beor. Palabras del varón clarividente. Palabras del que oye las palabras de Dios. Del que contempla la visión del Todopoderoso. Del que cae en trance y tiene visiones. Cuán hermosas son tus tiendas, Jacob. Qué bello es tu campamento, Israel. Son como arroyos que se ensanchan. Como jardines a la orilla del río. Como aloes plantados por el Señor. Como cedros junto a las aguas. Sus cántaros se rebosan de agua. Su semilla goza de agua abundante. Su rey es más grande que el Agag. Su reinado se engrandece. Dios lo sacó de Egipto con la fuerza de un toro salvaje. Israel devora a las naciones hostiles y les parte los huesos. Las atraviesa con sus flechas. Se agacha como un león. Se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a molestarlo? Bendito sean los que te bendigan. Maldito sean los que te maldigan. Balán. Entonces la ira de Balak se encendió contra Balán y chasqueando los dedos le dijo. Te mandé llamar para que echaras una maldición sobre mis enemigos. Y estas tres veces no has hecho más sino bendecirlos. Más te vale volver a tu tierra. Prometí que te recompensaría. Pero esa recompensa te la ha negado el Señor. Balán le contestó. Yo les dije a los mensajeros que me enviaste. Aún si Balak me diera su palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada bueno ni malo sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. Lo que el Señor me ordene decir, eso diré. Ahora que vuelvo a mi pueblo, voy a advertirlo en cuanto a lo que este pueblo hará con tu pueblo en los días posteros. Entonces Balán pronunció su oráculo. Palabras de Balán, hijo de Beor. Palabras del varón clarividente. Palabras del que oye las palabras de Dios y conoce el pensamiento del Altísimo. Del que contempla la visión del Todopoderoso. Del que cae en trance y tiene visiones. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob. Un rey surgirá en Israel. Aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Zed. Edom será conquistado. Seir, su enemigo, será dominado. Mientras que Israel hará proezas. De Jacob saldrá un soberano y destruirá los sobrevivientes de Ar. Balán miró a Amalek y pronunció este oráculo. Amalek fue el primero entre las naciones, pero su fin será la destrucción total. Luego miró Balán al Kenita y pronunció este oráculo. Aunque tienes una morada segura y tu nido está sobre las rocas, tú, Caín, estás destinado al fuego y Asiria te llevará cautivo. Entonces Balán pronunció este oráculo. ¡Ay! ¿Quién seguirá con vida cuando Dios determine hacer esto? Vendrán barcos desde las costas de Chipre que oprimirán a Asiria y a Eber, pues ellos también serán destruidos. Después de esto, Balán se levantó y volvió a su tierra. Y también Balak se fue por su camino.